Me llamo Almudena Palacios, soy mamá de una niña, maestra de primaria antropóloga y poseo un máster en innovación, investigación y educación, además de ser educadora de familias en disciplina positiva. Estoy también formada en el método Montessori y actualmente compagino mi maternidad y mi trabajo con la realización del doctorado en pedagogía Montessori. Soy la creadora y la autora de los blogs viviendomontessori.com y educación-primaria.es. Mi aportación a este evento es hablar, es compartir la observación de nuestros niños y la reeducación de la mirada para crear ambientes preparados para ellos y educarlos o criarlos desde el respeto mutuo, desarrollando al máximo su potencial. Todo ello teniendo siempre en cuenta el método Montessori y la disciplina positiva. Además, como maestra de primaria durante todos estos años he visto cómo son los niños, que necesitan, la forma de comportarse, cómo son tratados, tanto por su familia como por la sociedad en general. Y entonces me dije a mí misma que eso era lo que yo no quería para mis hijos. Por eso cuando me decidí a ser mamá, pues comencé a investigar, a leer otros tipos de crianza, de trabas alternativas. Muchas ya las conocía, pero me vino muy bien el refrescarlas y darme cuenta de lo que quería para mi familia. Además, ayudo a otras familias que también quieren cambiar la mirada hacia la infancia.